Haga feliz a una familia. Esta actividad organizada por el Club de Leones de Pérez Celedón para ayudar a hogares que lo necesitan y darles una mejor Navidad, es en lo que están trabajando en la agrupación. Oscar López, presidente de la organización, dijo que en diciembre esperan llevar a cabo una maratónica en el Parque de San Isidro del General, con el fin de recaudar fondos. También, paralelamente, trabajan con alcancías para tener fondos para ayudar a las familias de escasos recursos económicos antes del ingreso a clases. De la maratónica de sueño navidad o haga feliz a una familia, que es el concepto que nosotros empleamos para diciembre y la, como se llama, haga feliz a un niño, también que es las alcancías que ponemos en el comercio en diciembre para recaudar fondos para ayudar a los niños de escasos recursos para la entrada de la escuela, lo que es útiles escolares, uniformes, zapatos, todos esos artículos que se le dan a los niños de escasos recursos. Pero ahorita lo que estamos trabajando es en eso, para la maratónica de haga feliz a una familia, que es en diciembre, lo hacemos aquí en el parque, que es, creo que está metido entre las actividades del Festival de la Luz. Ya las familias fueron seleccionadas. A estas se esperan brindarles algunos electrodomésticos, artículos y demás. Tenemos tres familias, principalmente tenemos tres familias que son las que queremos ayudar este año. Siempre se nos llegan algunas otras en el transcurso de este tiempo que nos llegan las notas pidiendo ayudas a las familias para el Club de Leones. Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos seleccionando. De acuerdo a lo recaudado, es que nosotros así vamos dando las ayudas. Principalmente son a tres familias y después, conforme nos va quedando, nos vamos ayudando a más familias. ¿De dónde son esas familias? Una es aquí de Cajón, una familia de Cajón. Ahorita no tengo los datos así a mano. Una es de Cajón y las otras son de aquí, del centro de San Isidro. De acuerdo con López, se tienen una serie de requisitos. Porque nosotros lo que hacemos es, a la hora de seleccionar, porque hay que cumplir unos requisitos a la hora que selecciona para su año navidad, que es pobreza extrema, que hayan discapacitados en la familia, que no haya problemas de alcoholismo y que no haya problemas de violencia doméstica. Entonces, con esos requisitos nosotros escogemos a las familias. Siempre se escogen algunas, pero tiene que ser pobreza extrema. En el Club de Leones esperan que nuevamente la población les ayude en estas actividades. ¡Gracias!